¿Sus empleados están en regla? ¿Cómo? ¿Usted no pidió siempre que las cosas se hicieran bien? Y bueno, el país está cambiando. Entonces, ¿por qué no se suma? Los que hoy están en regla van a ser los primeros en beneficiarse. Esta vez va en serio. Trabajo registrado. Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Mejor para el trabajador. Mejor para la empresa. Mejor para el país.